El viejo río que va, cruzando el amanecer, como un gran camarón tal, lleva la alza en su lujo, baby. Renda la cosecha, cosecha, ya sé. Estamos en el Torcuato Tazo, en este lugar emblemático de la ciudad de Buenos Aires, hermoso lugar y vamos a hacer una presentación conjuntamente con el Negro de la Vie, Raúl Lavier y yo, y va a ser una presentación de tango y folclore, cada uno va a cantar en un set, cada uno y después nos vamos a juntar para cantar algunas canciones juntos, de tango y folclore. Yo voy a presentar algunos de los temas que forman parte de mi nuevo CD, que se llama Mi Libertad, es un disco con canciones folclóricas, que estuvo nominado para los Carlos Gardel, y después conjuntamente con la Vie voy a hacer dos tangos y un tema folclórico. Acá estamos más en contacto con la gente, estamos más cerca, y podemos, como en mi caso, no sé en el caso de Julia, pero yo en mi caso agrego temas que a lo mejor no están preparados para hacerlo en los grandes escenarios y con mucho público, mucha gente, en cambio sí acá se presta porque es un lugar mucho más íntimo, entonces uno tiene la posibilidad de crear temas que habitualmente no canta ante grandes multitudes. Yo voy a estar todos los viernes y sábados, el viernes con Julia y sábado solo. Tenemos años y años de ser amigos y de compartir escenarios y trabajos y todo lo, a través del tiempo, todo lo que se ha dado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!